Hola, soy Jason Miranda, Rialtor con la firma Graver Realty Group en Miami y todo el sur de la Florida. He tenido la excelente oportunidad de trabajar con José Díaz, Loan Officer en los últimos dos años, ayudando a muchas familias a cumplir el sueño de comprar su casa propia. Y la verdad que la experiencia ha sido excepcional. José es un excelente profesional. Él sabe escuchar las necesidades de mis clientes compradores, se toma el tiempo de explicarles y acompañarlos durante todo el proceso de financiamiento de su casa y responde a todas sus inquietudes. Y lo más importante, finalmente, el préstamo es aprobado. José es una gran persona, siempre con la mejor actitud positiva para atender a mis clientes. Tú, que también estás en Bienes Raíces, José Díaz, Loan Officer, es el profesional de confianza que a todos nos conviene tener. ¡Gracias!